No, buen carro. ¿Disculpe usted? Dígame. Roberto Carlos, usted que es un hombre viajado y de alcurnia, ¿le gustaría degustar, porque usted tiene buen gusto, degustar de un gusto de un taco de los que yo le hago? Solo si usted me permitiera amablemente embarrarle un poco de mi mezcla. Sería un placer que usted embarrara su mezcla en mi taco. Muchas gracias. Adelante usted. A ratito. ¿Qué te parece si mejor vamos a ver este video? ¿Qué está pasando ahí, eh? ¿Qué está pasando ahí? No sé. Ah, este es un compa ahí por Iztapalapa. ¿Ya empezaste a mentir? No, 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 esto es verdad. Es un cuate que fíjate la forma en la que suben el cemento, hermano. A ver. Es todo un arte. Estos cuates deberían estar en el circo, en Alemania, en Australia, en todos lados, porque solamente hecho en México, papá. Con la mezcla y los pantalones bien puestos. O sea, ¿sin protección? Sin protección alguna. Me gusta un poco mal, mi distinto. Mira, 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 mira. ¡No! ¡Qué mole! Vámonos para arriba. No, no. Esas son agallas, familia. No sé si gustas otro aperitivo. No, muchas gracias por el momento. ¿Algo de tomar? Me encuentro satisfecho. ¿Algo de tomar? No tomo refresco. Ah, este no es refresco, este es vino. Gracias, entonces sí lo quiero. Oigan, pero ¿saben qué? Este hombre da cátedra transportando mezcla. Vean, por favor, al que podría estar nominado a un récord Guinness por mayor carga de números. No, por cargar el mayor número de la de ellos. Vamos a ver esto. A ver, uno. No, lleva dos ya. Tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Ocho, nueve. Diez, once. Doce, trece. ¡Wow! Catorce, quince. Dieciséis, diecisiete. Dieciocho, diecinueve. Ay, ya, no estoy contando. ¿Cuántos lleva? Veinte, veintidós. A ver, párame tú, papá. Sesenta y cuatro, treinta y nueve. Es que no puedo. No, güey. Treinta y ocho. Ah, no, vea, yo me voy a ver más. A ver, uno. ¿Qué tal, Lea? ¿Qué tal? Dos. ¡Hachis! No, ya llevas un chorro. Ya no puedo. Perdón, pero yo no le entiendo su léxico. Mejor otro día. Yo quisiese, si se pudiese, que usted me regalese tantito de este. Mi mezcla. De su mezcla. De su mezcla. ¿Sí? Y se la puedo embarrar donde usted desee. Gracias, me la voy a embarrar. No se ponga nervioso, maravillero. En lo más privado que tengo, o sea. ¿En su corazón? Mi ladrillo. Ah, adelante. Por lo pronto, en la tercera posición se encuentra Brikit Cepo, un albañil australiano que conmocionó a internet por su ritmo para bailar uno de los grandes éxitos de Bion. Gracias. ¿Qué estás haciendo, papá? Está bailando este éxito de Beyoncé, Single Ladies. ¿En plena construcción? Claro. Oye, porque la música es para todos. Es para todos, pero a la hora de la chamba hay que chambear. ¿Cómo que estar bailando ahí y también lo de la muchacha esta, hombre? Hombre. ¿Qué pasó, papá? Espérate. Mira, mira cómo me dejas. Mira. No, no, perdón, perdón. Tenemos mucho más para ustedes, familia. Como nuestros compatriotas, no se quedan atrás y para muestra, aquí un fragmento del trabajo vocal de la banda, Los Constructores. Sería un placer escucharlos, muchachos. Adelante. Qué bonito. Qué bien me caen. Esa es actitud, señoras y señores. Miren, de la batería. El de la batería es un tipazo. Se trata de disfrutar cada momento, en el trabajo, en cualquier lugar. Y ellos los van a... Mira, se parecen a Bronco. Mira, nada más. Mira. Mira. Oigan, vamos a cerrar este contor, demostrando que para lavar la belleza femenina, no hay como los maestros de la mezcla. ¿No me creen? Miren esto. Échate un taco, que no es como... Del cielo bajó un pintor para pintar tu figura, pero no encontró colopas tanta hermosura. Qué pobre es el labrador que no puede labrar el trigo. Pero más pobre soy yo, si no puedo estar contigo. Me gustas tanto, me gustas tanto, que no me importa enredarme con las redes de tu encanto. Si tu labio fuera el enchupe y lo mío el interruptor, tendría el pelo eletrizado y encendido el corazón. ¡Oye! ¡Qué mal gusto! ¿Cuál es mejor para esto del albún? ¿Cómo hacen los visteces? Pues la rachera prácticamente no hace ruido. Con este bote, con este bote, me vuelvo capitán. Por favor, nosotros somos gente de alcurnia. No puedo escuchar esto. Pero mientras, mejor vámonos a un corte comercial. ¡Regresamos con más aquí en... ¡Sale el Sol!